Foro 5 Acústico es un concepto que nos permite disfrutar de la música, la historia y detalles nunca antes visto de tus artistas favoritos, todo bajo la conducción de Daniel Rux. Esta será una serie de 5 especiales con la característica principal de ser una conversación íntima con artistas como Arquímedes Reyes, Lucía Parker, Gerardo Parker, Pamela Robin y Álvaro Torres, todos interpretando sus grandes éxitos en acústico. Yo, pero yo quiero algo contigo Me gusta vivir la buena vida El lobo feroz se fue cuando dormías Los días que me hiciste falta Nada se compara contigo Cinco grandes de la música Cinco noches Foro 5 Acústico Inicio lunes 16 de diciembre a las 9 de la noche por Canal 2, el canal de nuestra gente